¿A qué semanita tan electoralmente enredada? Por un lado que de repente se bajaron los contrincantes y dejaron solito con su candidatura al panista Fernando González Bueno. Ahora falta que los panistas también crean que es el bueno. Mientras tanto, sus posibles aliados perredistas ahí la llevan como no queriendo. Con todo, y que a su presidente dicen que se le enredan de vez en cuando las pitas. Y eso que todavía no hablan bien de la alianza. En el PRI, el cuento ha estado de suban el piano, bajen el piano. Con eso de que le declaran improcedente su registro a Benjamín Medrano. Y luego que siempre no, que sí fue válido, etc. Por lo pronto parece que los tricolores presnillenses están metidos en un lodazal. Ya están del rumor de que Jorge Álvarez Maynes ya piensa en serio en mejor sumarse al PT. A ver si le toca algo. Porque todavía ni siquiera ha logrado juntar las firmas necesarias para poder ser candidato independiente. Y finalmente, levantados de la mesa local, aunque sigan como aliados en el panorama nacional. Los verdes zacatecanos dijeron que mejor se van por la libre. Como Geraldo Ramírez Muñoz, contra quien le pongan enfrente. Postura que fue refrendada por el senador también verde Carlos Puete. Que con un verde, un experredista y un expanista. Propone ponerle sal y pimienta a esta elección. Donde todo está más revuelto que una ensalada vegetariana. El mono animado del tal yo.